y chicos ok nunca creí que iba a hablar de esto en un vídeo para youtube pero bueno creo que es el momento para empezar a grabar un poco de noticias zombies porque creo que van a beneficiar los muchos muchos ustedes y a mí bueno y que animalitos del bosque o qué pedo espero que se encuentren muy bien el día de hoy aquí próximo en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar comentando sobre black ops 4 y un posible remaster que pueda haber en este en este año ok pero primero que nada black ops 4 ya se aviso 3 ojo 3 ediciones especiales que se las pondré en pantalla para que vayan a para que la chequen y también se las pondré en la descripción lo que lo segundo se estuvo hablando sobre un quinto lc ya está confirmado completamente ya lo vi ya lo vi ya lo vio la gente y y ya está disponible para jugar si apartas black ops 4 que son cuatro mapas de multijugador no si cuatro mapas de multijugador y dos armas nuevas puestas en el juego ok bien lo tercero sería de que blanco black ops 4 va a tener aparecer toda la exclusividad en playstation exacto playstation así que xbox puedes irse a llorar un buen ratillo aquí a aquí al montón de basura a huevo riego al montón de basura espacial y pues nada más lo siguiente bien ya que estamos hablando de un posible remaster es posible que remastericen call of duty war at war ok bien porque estoy diciendo este world war remaster no estoy siendo confirmándolo pero son posible remaster si yo sé hace mucho subió un vídeo en el cual hablaba sobre un world war remaster pero resultó que que la página me entró yo literalmente me hizo creer es que estaba tan ilusionado en un lugar que literalmente me olvide de checar las fuentes me olvidé checar las fuentes y ver otros otros canales de noticias bien que le voy a decir por qué digo esto del world war remaster en la conferencia que hubo de 3 hablando de call of duty con los desarrolladores en la parte de la esquina esquina derecha esquina derecha parte superior estaba una pequeña caja de call of duty world war pero estaba muy cambiado el logo el logotipo no me acuerdo bien si era en la caja o era alguna etiqueta atrás pero estaba con este logotipo que les mostraré a continuación y nosotros decimos esto de world war remaster porque porque el logotipo normal es este que verán en pantalla con todo plateado y bonito así como tipo tipo armas a ver ok esto se ha llegado a especular mucho de world war remaster por esta simple imagen esta pequeña imagen de este logo de este logo de la caja a hecho que muchos estemos flipando y que estamos para un world war ok después después de esto el que tengo que decirles aquí regresó la m16 o m14 regreso a call of duty zombies en los mapas de y creo que ascension shangri la moon que no que no arto ten creo también sin que no arto ten y con esto y origins y también metieron la lo que es la esta es la pantalla ya que sólo se grabando rápido si no tengo ni un puesto pero bueno pues si no esas dos armas en la actualización y una un gran un gran regalo de tres años no sé si fue porque ya viene el 10 aniversario o porque playstation dijo vamos a tomarlo y se los vamos a poner ahí se los vamos a estampar para que se vengan los de xbox a playstation algo sí pero al parecer con playstation plus tenemos call of duty black ops 3 gratuito exacto yo mi call of duty black ops 3 lo vendí lo vendí cuando supe esta noticia lo vendí como 500 pesos y ahorita tengo este que está viendo en pantalla que me lo puse descargar inmediatamente cuando supe y pues nada más y pues nada más yo me despido espero que les haya gustado cuídense mucho nos vemos en la siguiente ahora sí con un guión escrito y adiós